¿Qué es lo que pasa si juntamos a Alberto Luce, Giebel Agair, Michael Pitt, Eva Green y Luis Garry? Exacto, una maravillosa joya del séptimo arte. Buenas, soy Sergio Jogosa y esto es Arte con H. En la sección, analizarte, porque sí, aquí somos así de originales. Tres jóvenes estudiantes se pondrán a prueba mutuamente para saber hasta dónde son capaces de llegar, todo rodeado de amor, arte y la bohemia de la revolución de Francia a finales de los 60. Todo dio un inicio rápido y juguetón, con un fondo de rock psicodélico acompañado de un juego de imágenes entre blanco y negro con colores llamativos que no representan la realidad aunque se base en ella. Esto es un aviso por parte del director, una completa declaración de intenciones. Toda la película tiene la voz de Alberto Luce y aquí, él, es un dios. Un dios que se pone de parte de todos y de nadie a la vez. Ahora dividiré la película en trocitos para poder analizarlo mejor. La luz. La luz normalmente tiene ese toque bohemio, esa especie de intimismo entre sombras y pequeñas luces que lo que te están demostrando es que aquí, todos los personajes, la casa, todo ese mundo, tiene algo que ocultar. Solo podemos notar ligeros cambios hacia luz roja cuando aparece el tema del erotismo. Aquí el sonido es bastante interesante porque Bertolucci utiliza el rock psicodélico como muestra de la juventud y la diversión mientras que utiliza la música clásica para mostrar lo que está sucediendo fuera de las puertas, que está sucediendo algo importante, normalmente fuera del mundo de los tres chicos. La música es un personaje, un personaje que te dice aquí está sucediendo algo. También nos ofrece un sonido natural y sin edulcoral, para que todos nosotros seamos jueces de lo que está pasando. Si nos repugna o nos gusta, o las dos cosas. Porque el director pone en boca de Theo. Porque una película es como una cerradura y nosotros somos sus boyers. La herramienta de la voz en Off de Matthew es tal vez lo que menos me gusta de la película, porque creo que sobra. Podríamos entrar en la película fácilmente sin que nos contase desde un principio Hola, soy este personaje y ansío esto. Pero bueno, es algo que ahí está y si Bertolucci lo quiso hacer, por algo sería. La imagen es algo que me parece absolutamente flipante. Tenemos el plano de ascensor en primera persona, como que estamos entrando en el juego de los dos hermanos. Y luego al terminar casi la película, cuando los padres se van, tenemos el mismo plano para decirnos, ya sabemos de qué paro va y no vamos a seguirles más al juego. Tenemos unos planos continuos que en realidad resultan bastante sencillos, pero juntados con ese toque psicodélico y el acting, a mí me parece absolutamente increíble. Es una fórmula que te absurde, que hace querer estar ahí dentro. Me resulta absolutamente interesante el ámbito de las manifestaciones. Estaciones, mezclando fotogramas filmados para la película y fotogramas rescatados de la realidad, dándonos un matiz que otras películas que se generan en un contexto claro en la historia no nos lo proporcionan. Bertolucci nos dice, esto pasó de verdad, aquí tenéis las pruebas, y estos personajes estaban ahí, aunque no fueran parte de esa noticia. En cuanto a edición también resulta bastante simple, porque en realidad simplemente quiere contar una historia, de la mejor forma que él sabe. Pero sin embargo se da la libertad de hacer finales de escenas, como por ejemplo la de tomando un café. Pero en realidad yo creo que si lo permite, porque nos quiere decir algo. ¿Se ha cerrado un círculo? ¿O acaso es esa cerradura donde nosotros estamos mirando? Ahora voy a contar lo que más me encanta de esta película, que son esas transiciones a secuencias de cine clásico, en la cual nos demuestra que están sintiendo los personajes. Por ejemplo, aquí es donde Macio encuentra a unos personajes que le hace sentir que tiene una razón para vivir, o por lo menos una razón para estar allí en Francia. Por eso aparece la escena de, ¿te quieres venir conmigo a Roma? Porque para el personaje es como decirle, ¿te quieres venir al París? Los dos personajes se sienten igual. Y también encontramos la misma herramienta. Cuando Isabel se quiere suicidar. Bueno, que decir, el vestuario es excelente. Que se mezcla perfectamente con ese ámbito de bohemia y psicodelia que está teniendo Francia en ese momento. O por lo menos que la película nos está mostrando. Pero al ver del vestuario también es necesario hablar de la ausencia de él, el desnudo. A veces, la única manera de mostrarse tal y como es, es estando desnudo. Y hablando del desnudo, vamos a pasar al erotismo. Siempre que he hablado de esta película, de alguna manera la gente siempre me ha dicho o me la ha tachado de erótica. Cuando a mí realmente no me resulta tan erótica. Siento que el director nos deja a nosotros como espectadores decidir si es erótico o no. Como he dicho antes con lo de la cerradura, estilo Boyer, todo esto. Lo que no elimina que existan estas intenciones y que se intentan mostrar de una forma gradual. Y digo que lo intenta porque la primera escena que supuestamente es erótica, es la de una persona que se masturba mientras su hermana y su amigo le ven. Y también hay que tener en cuenta que la erótica de esta película se gesta entre hombre y mujer y no entre hombre y hombre. Cuando la novela original se muestra más abiertamente la tensión sexual entre Theo y Matthew. Mientras que aquí simplemente está ahí, en el aire. Siento que en este momento es en el que se pierde un poco la gracia de que nosotros somos los espectadores que decidimos si algo es erótico o no. Porque el director no termina a llegar al otro lado. Igual que los personajes. Pero eso es algo que llegaré más adelante. Yo creo que ya basta un poco de ese análisis técnico y vamos a tratar de lo que habla la película. La película habla técnicamente de cinco cosas. El arte, la revolución, los distintos puntos de vista. El hecho de que hablar y hacer son cosas distintas de los problemas que sufren los jóvenes y de la bohemia de esos tiempos. Aunque en esta película creo que el arte y la revolución están muy unidas al principio. Y los problemas de los jóvenes se mezclan con la bohemia haciéndolos inseparables. Pero todo esto existe gracias a los tres personajes. Porque los tres personajes no nos van a contar la historia. Pero van a vivir dentro de ella sin darse cuenta. Lo primero es que el arte está siempre presente. Podemos tener referencias más explícitas, menos. Si nos fijamos un poco en el fondo podremos ver cualquier cosa. Siempre está ahí. Tenemos quiños por todos lados. Se nota que Bertolucci ama el arte y lo demuestra en cada flame. Estamos ante una carta de amor al arte. Sobre todo al cine. Al cine de los años 60 en Francia. La novela. Porque solo los franceses montarían un cine en un palacio. Y así sí que nosotros los demamos nos acaban de presentar a los tres personajes en la misma sala. Unidos por una sola cosa. La cinematografía. Mediante el despido de la Glovis se genera un movimiento revolucionario real. Las personas salen a la calle día a día a hacer ruido. A mostrar que no están conformes. Que quieren ese cambio. Todo es por el arte. Se ve como la gente sufre por esa cultura que desea recibir. Vemos como ellas desde un inicio están ahí. Pero no son parte del movimiento. Al pasar el tiempo en la película nos daremos cuenta de cómo se han olvidado de la realidad. De la lucha que existe fuera de las paredes donde creen que se está gestando la acción. Pues la revolución ha continuado sin descanso. Y ellos no han formado parte de ella. Se podría decir que estaban creando su propia revolución de amor. Pero claro. Eso sería mentira. El palacio por el que peleaban con sus padres y veían a otros sufrir. Está lleno de pintadas y ha sido vandalizada. Y al final el arte desaparece. Quedando solo la violencia fascista de los dos bandos. Como he dicho antes. Es interesante ver como los personajes están cerca de la revolución. Pero nunca están envueltos en ella. No llegan a involucrarse como ellos creen que están involucrados. Durante toda la película se trata este tema. Dime que me amas. Dímelo y luego demuéstramelo. En la primera escena con los padres por ejemplo. Cuando se ponen en entredicho y todas las conversaciones en la ducha. Bueno. Técnicamente todas las conversaciones que Matt y Teo tienen entre sí. Como mínimo tienen este tema como subtexto. Y de aquí pasamos a los dos puntos de vista. El director nos muestra siempre dos puntos de vista. Y juega con nosotros de manera que a veces los dos tienen razón. Y a veces están completamente equivocados. Podemos ver este juego con las conversaciones de Keaton contra Chaplin. O bueno, cualquier conflicto de la bañera. Como puede ser el de Jimi Hendrix. O el de los guardias rojos. Y me voy a centrar un poco en el tema de los guardias rojos. En el momento en el que Teo habla de la revolución cultural en China. Y del sagrado libro rojo de Mao. Es fácil hoy estar de acuerdo con los argumentos de Matthew. Puesto que ahora sabemos. O por lo menos creemos saber. Qué fue aquella revolución. Y que realmente simplemente consistió en seguir como dogma un único libro. Incluso en asesinar por él. Teo no sabe esto. No habla del libro como una arma violenta. Sino como algo que puede llevar a la sociedad a un lugar mejor. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido como Teo? Repitiendo consignas que han aparecido en Twitter o en Instagram. Creyendo que era la verdad absoluta. Y que eso nos llevaría a un sitio mejor. Los personajes se creen especiales. Y creen que son capaces de todo. Y que tienen la razón absoluta. Pero podemos ver que con el paso del tiempo la casa se deteriora. Y cada vez tienen menos para comer. Y no solo eso. Sino que son incapaces de valerse por sí mismos. Y se creen revolucionarios. Siendo solo un grupo de aburguesados. Que hablan en vez de actuar. Como si los engranajes del mundo no fueran con ellos. Y que solo pueden vivir. Como parásitos a costa de sus padres. Pero es que después los personajes nos sorprenden. Como por ejemplo la muestra de la naturalidad con la regla. O esa filosofía que tienen de hay distintas maneras de querer. Sin hacerlo de manera explícita. Bertolucci nos está hablando de la bohemia de finales de los 60. Nos muestra un contexto sin decirnos nada. Con la sagrada regla del cine de no me lo digas. Muéstramelo. Ahora os aviso que esta es la parte con más spoilers. Así que si no has visto la película te recomiendo que vayas a disfrutarla cuanto antes y vuelvas a verlo. Nada más empezar vemos a Matthew. Un chaval de 20 años que ya con esa primera sonrisa podemos saber que es una sonrisa con ansias de saber que está por venir. Rápido nos muestra Isabel. Una chica que lo único que quiere es jugar. Porque además será ella quien sea la primera voz a la hora de empezar el juego. Y también conocemos a Teo. Una especie de ilustrado o cultureta arrogante. Un niño con ansias de ser un hombre antes de tiempo. Podemos ver su arrogancia en el mismo momento en el que en vez de saludar le hace más y una pregunta fuera de contexto para medir su nivel cultural. Los personajes viven en una fantasía. Se montan su falsa realidad. Esto se demuestra por primera vez cuando Isabel habla de su nacimiento si no contamos el momento en el que juega a estar atada. Ella no nació en los campos elíseos. Y sus primeras palabras no fueron. Los dos hermanos interpretan un personaje para Matthew. Y Matthew no se enamorará de ellos como personas, sino como personajes. Si es que realmente está enamorado de los dos. Un momento en el que podemos entender a los dos hermanos es al conocer a los padres. Una mujer que se deja llevar por las circunstancias. Y un padre con una verborrea intelectualoide con ganas de reconocimiento. Que solo calla la boca cuando Matthew explica su teoría sobre la armonía cósmica. Mostrando que tienen problemas familiares bastante grandes. Que se demostrará también cuando los dos padres llamen y ninguno de los hijos coja la llamada. Y por último cuando los padres deciden darle un cheque a sus hijos e irse de casa cuanto antes. En vez de enfrentarse al problema que tienen bajo su techo. También empezamos a ver la dependencia emocional que tiene Isa con Teo. Y la violencia que este aguarda dentro de sí mismo. Sin embargo Teo se obliga a satisfacer las necesidades sexuales de Isa. Saben que son hermanos. Y no terminan de generar ese momento incestuoso sexual. Y aquí es donde Matthew entra en juego. También podemos ver como los hermanos creen vivir bajo las leyes de las edulcoradas escenas del cine que ellos aman. Al pedir a Matthew superar el tiempo límite corriendo en el museo. Mientras que Matthew solo se deja llevar. Porque lo único que quiere sentir es que es amado. Pero es que todo esto se realza en la siguiente escena. En la que vemos que los dos hermanos entran al bar mientras Matthew no. Porque siempre habrá un cristal, algo invisible que separa a Matthew de los dos hermanos. Los personajes no son perfectos. Vemos a Matthew mear en el lavabo, guardar la foto de su supuesta amiga para después masturbarse. Y por supuesto mientras Isa quiere compartir el amor y Teo se esfuerza. Matthew es el más egoísta. Buscando al final que deje de lado a su hermano para que se quede con él. Bueno, y creo que este es el momento en el que tengo que hablar de la destrucción, de la idealización del poliamor. Aquí nos muestran a unos personajes completamente rotos. Como los huevos de Teo mientras Matt tiene sexo con su hermana. La mujer a la que ama. Él no es poliamoroso, ella tampoco. Solo están usando a Matt porque se sienten asquerosos. Aunque luego digan que no por sentir lo que sienten entre sí. Esto se muestra cuando nos enteramos que ella es virgen y que no habían sido capaces de llegar a tanto. No es bonito. Aunque lo puede parecer en primera estancia, se está hablando de tres personas que están teniendo una relación completamente tóxica. Lo que no quiere decir que siempre sea así. Esta película solo habla de estos tres personajes que no saben hacia dónde dirigirse. Que son niños que no quieren crecer. Y esto se demuestra casi al final cuando Isa crea la tienda de campaña con la intención de sentirse seguros. Como deberían sentirse estando con sus padres. Teo sufre en silencio mientras el director nos hace creer que está empezando a haber una relación más íntima entre Matt e Isa. Y todo explota en el momento en el que Matt tiene una cita con Isa a solas, al igual que Teo con su amiga. Y es Isa quien histérica empieza a golpear la puerta de la habitación de su hermano. Entonces es cuando Matt lo entiende todo. Pero el arco de la toxicidad de estos personajes acaba casi al final cuando Isa intenta suicidarse. Al final no se trata de arte ni de revolución. Porque el arte se ha olvidado y la revolución ha entrado a casa con una piedra rompiendo la tranquilidad. Se trata de las personas y cómo van a actuar en el momento indicado. Lo que sucede al final no nos impresiona. Porque el director nos lo ha estado avisando desde el primer momento. La acción demuestra al verdadero ser. Y nos damos cuenta de que en realidad Teo no es más que un fascista quien pondrá sus ideas a base de botellas incendiarias. Y que no es mejor que aquello que intenta destruir. Isa es una mujer con dependencia emocional de su hermano. Y Matt solo quiere ser amado. Todo este conjunto con sus errores y sus aciertos genera una historia que resulta ser real. Con personajes completamente tridimensionales que resultan ser como tú y como yo. Personas con sus altos y sus bajos. Con sus conflictos. Con sus problemas. Y con un contexto vivo que los envuelve. Generando así una armonía absoluta. Recuerdo que cuando lo vi por primera vez me sentí completamente inmerso. Desde el primer momento el director había conseguido que yo quisiera ser parte de los personajes. Y vivir en ese momento en el que se estaba narrando la historia. Quería jugar lo que estaban jugando. Quería sentir lo que estaban sintiendo. Tal vez porque de alguna manera yo era igual de tóxico que ellos. O a lo mejor simplemente porque me daba igual de alguna manera esos contras que tenían esos personajes. Esos problemas. Porque tenía tan idealizada la idea de esa vida bohemia que me daba igual. Y creo que es algo que pasa actualmente con mucha gente. Que pensamos que estamos cambiando el mundo. Que somos los primeros en hacer algo. Pero es mentira. Esto ya ha pasado antes. Y nunca hemos cambiado nada. Creo que por esto me gusta esta película. Porque el director consigue o más bien crea unos personajes con tantos defectos y con tantos errores. Pero a la vez con tantas virtudes que resultan reales. El final es un mensaje simple. El color desaparece y se queda en blanco y negro. Porque las batallas de hoy son las mismas que las de ayer. Y bueno, si os ha gustado podéis darle a like, suscribiros, campanita... Ya sabéis, todo el rollo. Ah, y no os olvidéis de comentar. Y bueno, yo os recomiendo que os compréis esta joyita por internet, donde queráis. Porque vale unos 17 euros más o menos. Y de verdad, merece la pena. Y de verdad, merece la pena.